Creo que nunca les he contado ¿Dormiste rico? Me acordé de un tema que quiero platicarles porque me siento muy orgullosa de mí Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja el día de hoy vamos a ir a hacer brunch aquí está Hayatito hace mucho mucho que no vamos a hacer brunch creo que la última vez que fuimos fue cuando íbamos a ir a Japón y fuimos a desayunar súper tarde grabamos vlog de eso en abril hemos estado muy ocupados la verdad Hayatito y yo ha habido muchísimos compromisos y hemos tenido bastante trabajo afortunadamente así que por fin estamos retomando nuestras citas de brunch y nuestras actividades de pareja y tengo mucha hambre y ahorita también ya necesito mi café mañanero porque ya son como las 11 y media casi las 12 ay dios mío me estoy desvialando amigos hoy es un día muy lluvioso en Tampico y los días lluviosos no me gustan me ponen triste porque es tan gris y eso me lo pegó Hayato antes no me importaba pero Hayato se pone triste cuando llueve y ya me pasa lo mismo a mí vamos a comer en este nuevo lugar que se llama la Josefina bueno es nuevo para nosotros pásale Hayato los Intelias me gusta mi estilo amigos ya llegó la comida pedimos unos French Toast el mío es con banana y el de Hayato es de fresa y vean están gigantes gigantes de hecho es un plato y lo pedimos de que dividido porque nos dijeron que estaba muy grande y de verdad es gigante el pan que rico buen provecho buen provecho amigos la comida estaba super mega ultra rica y llenadora no pudimos acabarnos la rebanada del pan estaba gigante gigante pero estaba muy rico a mí me gustó mucho y tenía muchas ganas de un desayuno dulce por eso me encanta ese brunch sí y ahorita vamos a comprar los regalos de navidad la verdad es que no crean que estoy muy emocionada yo ¿por qué? a mí no me gusta ir de compras me cansa mucho sí pero pues ya fuiste muchas veces con tu mamá también no sabes mi mamá me llevó de que a buscar los regalos de todos de todos pero mientras buscaba los regalos también se ponía a ver cositas para ella pero no una vez dos o tres veces sí 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 me modelo outfits y toda la cosa qué bonita sí me da mucha ternura es que la verdad mi mamá cuando yo no estaba aquí pues estaba solita entonces ahorita que estoy de regreso en Tampico ella es la más feliz ay la cámara se movió ella es la más feliz de que tenga alguien que le haga compañía y que vaya a hacer cosas de chicas entonces la he estado acompañando mucho de compras y también a bronchear he ido con ella no sabía que era el bronche y ahorita está muy contenta sí no esta mujer solotania o prim sí prim era la única mujer que tenía jajaja y esa mujer prefiere a los hombres esa prim en serio siempre está con mi papá y con mi hermano y ahora con jayato me pongo celosa yo de prim que está con jayato y de jayato que está con prim o sea deberían de los dos estar conmigo pero no quieren estar juntos sí frate muy chiflado y yo también muy chiflado con prim muy mal muy mal solo tienes a una mujer y esa celosa la otra no sí no nos veníamos por los regalos de navidad de la familia pero jayato está buscando su regalo de él para él mismo de navidad jajaja ahora tania está probando pila ¿me los vas a comprar o qué? sí sí ¿me los vas a comprar? 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 sí sí yo quiero esto sí ¿tú también? sí están muy cómodos pero poco grande un poquito menos me va a quedar bien amigos no había de mi talla como siempre como siempre creo que nunca les he contado pero es que yo calzo del 2 del 2 ¿no saben? la odisea que es encontrar zapatos ¿qué pasó? y nunca tengo zapatos nunca tengo y luego veo zapatillas de que súper bonitas y digo ay yo quiero esas zapatillas no existen en mi talla no existen pobrecita 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 no existen no existen no existen no existen porque el otras es muy bueno me gusta amigos me enamoré de esta falda me la voy a comprar y este suéter es para mi hermana me lo estaba midiendo nada más para checar el tamaño pero ella pidió un suéter así que se vean los hombros entonces se lo voy a regalar ya tenemos el regalo de mi hermanita por aquí y aparte hayato me regaló ropa mi regalo de navidad tania y abajo está el de toni también su suétercito ella pidió uno de ese estilo y ahorita andamos viendo para mi hermano que pidió una de estas camisas el año pasado le dimos una yo creo que otra cosa lo mismo es muy aburrido pidió lo mismo pero no tengo idea yo sé es muy difícil hayato juzgando el japonés que ponen en la ropa que tal lo apruebas creo que dice es inglés dice yo es una y una o una k una a y una y abajo que dice no comis nada y no apruebas es en japonés está bien escrito no entiendo amigos ya sólo falta mi hermano es el más difícil él y mi papá son los más difíciles y lo bueno es que a mi mamá y a mi papá yo les compré en japón porque hay una tienda que se llama y uniclo que les gusta mucho entonces les voy a comprar a ellos su regalo de navidad ahí y mi hermana pues ella puso exactamente lo que quería así que no batalla nada simplemente encontré lo que quería y lo compré pero mi hermano amigos es el más difícil el más más difícil amigos estamos entre estas dos o tal vez este diseño que también está padre pero el color no lo sé no sé qué difícil esos dos te gustan ah bueno pues esos dos listo por qué y yo creo que le van a gustar mucho si están bonitas amigos ya se nos estaba olvidando un miembro muy importante de la familia la gorda la fría y se siente si no tiene su regalito así que le vamos a ir a buscar uno a ella y atino el gatito de mi hermana también porque va a venirte a visitar navidad hemos llegado a la sección de cositas de perritos y no hay a tope no le quedan los gorros le trajimos un gorrito de japón y no le quedó eso no es un pente y mira ya tiene el traje de la señora yo creo que le podemos regalar un juguete este está lindo pero es muy grande para mí o puede ser algo de belleza y hay cepillos que es esto cepillo qué es eso masaje es un cepillo no necesitas masaje porque todo el tiempo la está sobando está en la casa y hayato la soba a las 24 horas del día me pongo celosa mira le hace como pri como pri dormiste rico? vean esta es una buena opción para cuando la llevamos al parquecito poner ahí su agüita tú crees que le vaya a gustar a la gorda? no sé el año pasado le dimos uno para la comida y no le gustó no se emocionó no se emocionó no se emocionó amigos encontré la cosa mas adorable es una bufanda para perrito miren se ajusta esto si me gusta aparte Prim tiene el cuello muy largo entonces le puede quedar bien esto le va a lucir A Tino le vamos a regalar esto que es una pizza Y a Prim su bufana es mi leña porque ella necesita lucir en su cuello largo Entonces, estos, estos, les van a gustar los bebés Amigos, vamos llegando a la casa y estoy extremadamente cansada Los compros no es lo mío, pero creo que compramos muy buenas cosas Y estoy segura de que a todos les van a gustar mucho Y también como vamos llegando a la casa, me acordé de un tema que quiero platicarles Porque me siento muy orgullosa de mí Porque todos los que como yo son adultos independientes Ay, perdón, ya acabo el microondas, es que ya se está calentando su comida Todos los que son adultos independientes como yo, pues saben que las cosas están muy caras Y mucho tiempo tuvimos en la casa, literal aquí arriba de la cortina Un hoyito negro que seguramente estuvieron viendo en varios de los videos Se veía en el fondo así como un hueco Y era el hueco del clima Pero los climas están súper caros Entonces estuvimos ahorrando y ahorrando y ahorrando Hasta que por fin nos pudimos comprar los climas de todas las recámaras Porque solamente habíamos puesto en la habitación donde dormimos Y nos hacían falta en los demás cuartos Así que vean mi bebé Estamos muy orgullosos de por fin tener los climas instalados De verdad, esto sí, de qué cosa de adulto independiente Palmaditas en la espalda Lo hicimos muy bien De poco en poquito vamos terminando de armar nuestra casa Nos tomó un año poder comprar los climas Pero es que también viajamos y estuvimos haciendo otras cosas Así que, pues ni modo Teníamos que darle prioridad a los viajes, al trabajo y otras cosas Pero ya por fin están ahí los climas Y poco a poquito vamos terminando la casa Consiguiendo los muebles Vamos a mandar a hacer otras cosas con el carpintero Entonces ahí vamos Y estoy muy orgullosa Yo me siento muy orgullosa de nosotros, Hayato Siento que lo estamos haciendo muy bien ¿Sí? ¿Verdad que sí? Poco a poco Sí, lentos pero seguros Sí, estoy muy contenta Sí Y ahorita me voy a poner yo a forrar los regalos Porque a Hayato no se le da eso de forrar los regalos Disculpen lo que no salgas que está comiendo Está bien, tú disfruta tu comida Y yo me voy a poner a forrar regalos Listo amigos Así quedaron forrados los regalitos de Navidad Yay Nave otra vez Invierno siempre comemos naves Si los japoneses ¿Todavía no es invierno o es otoño? No, invierno Hasta el 21 de diciembre es otoño No, diciembre todo Invierno Invierno Según yo no Según yo sí No sé Cuando hace frío Sí, 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 sí Aquí no hace tanto frío Pero diciembre siempre sí Sí, bueno, diciembre es época del comercio Diciembre sí, comemos naves Sí, sí A mí me gusta mucho esta nave Sí, está rico, muy fácil Y rápido Y rápido Y nada más En México en HB, Walmart Siempre preparan algunas cosas de Navidad Desde septiembre Qué raro Choke cultural Sí, choke cultural Sí Eso también no sé por qué Pero todavía me siento No Navidad Ay, ¿en serio? Pero hoy todo el día ha llovido Y está frío Y estaba escuchando música navideña Mientras borraba mis regalos Ya tenemos Tenemos pinito Pero no sé Qué raro Yo sí siento la Navidad Sí Y así No sé No sé No sé No sé No sé No sé No, 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 no Es que nuestra familia, amigos, a nosotros siempre nos piden que hagamos una lista de los regalos que queremos desde que estamos chiquitos. Entonces, ahora que somos adultos, hasta mis papás mandan su lista de regalos y así es más práctico y más fácil, porque ya son cosas que queremos o que necesitamos. Entonces, no sé, mi mamá dice, por ejemplo, quiero un suéter color morado. Entonces ya sabemos que ella quiere un suéter color morado. Y siempre tenemos de que el grupo de chat de la familia donde mandamos las listas de regalos y el de los hermanos también para ponernos de acuerdo y no regalarles lo mismo o a veces de cooperacha apuntar el regalo que quiere porque sí es algo caro, no sé. Entonces es más fácil, pero no todas las familias fáciles de hacer. Pero yo creo que mayoría de la gente... Pues a lo mejor porque mis amigas también siempre piden... Sí, y también mi academia. Ah, ok. Pero eso es porque es por los secret santan. Ah, secret santan, sí. Sí, sí, sí. Pero por eso no les dejamos la lista de regalos y no las listas de regalos. Y yo creo que todos los regalos que lo será, pero por eso es bueno. Pero bueno. Pues bueno, ya lo haría que lo haría. Bueno, pues bueno. No me quería hacer esto. Y yo no quiero hacer esto. Y yo no me preocupo. No me preocupo. Pero bueno, pues en el año después de los regalos. yo pensé que ahora mismo en octubre pensé que es divertido otra cultura si es divertido y aparte la vez pasada alguien me preguntaba que como le hacemos para fusionar la cultura de la navidad en japon con la mexicana pero es que en japon casi no se celebra navidad es como un San Valentín ya hemos hablado de eso en el canal de hecho entonces esto de que cenar en familia en México siempre nos ponemos guapos para la cena de navidad nos arreglamos mucho comemos pavo eso es nuevo para ti los japoneses también hacen eso pero solo crismas como pavo y deite haciendo algo son roma y deite sus gustos mismo así un peor paso esta película de navidad nos la recomendó mi mamá me dijo que a Hayato le iba a gustar y por eso la estamos viendo se llama una navidad de locos ¿Locos? ¿Estás bien? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Amigos y hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy espero que se hayan divertido comprando regalos con nosotros y que les haya gustado este nuevo vlog nos vemos en el siguiente video Adiós Feliz navidad Felices fiestas